Acompañarlo en estos 30 años de trabajo y bueno, cada vez que uno cumple años está contento porque cuando uno empieza a pensar, cuando nosotros comenzamos allá en el año 89 bueno, era complicado trabajar con la salud mental porque fuimos los pioneros, los primeros y en esa época recuerdo que había en La Rioja tres médicos que estaban dedicados al tema de la salud mental una era mi compañera Elisa Canavesio y el doctor María y estaba yo el tema estaba en que la mayoría de los pacientes privados de las obras sociales APO eran derivados directamente a Córdoba para mejorar la atención entonces nosotros empezamos a gestar esta idea hasta que la pudimos concretar y bueno, desde a partir de esa época estamos en este tema tan interesante, tan apasionante como es lograr que la familia que está sufriendo de algún trastorno emocional, psicológico pueda encontrar el equilibrio a través de nuestro tratamiento bueno, al principio era muy complicado todo, porque imagínense uno no había la licenciatura en enfermería ni había la terapia ocupacional en esa época era muy complicado todo pero bueno, hemos logrado a través del proceso de tratamiento yo diría que estamos en un nivel muy óptimo muy óptimo porque es la única clínica de La Rioja y yo diría con una característica que se llama de puertas abiertas donde los pacientes tienen una recadración la clínica tiene las puertas las 24 horas abiertas y y y Gracias por ver el video.